No quiero hablar, vos sos igual, el pimpo así, que picardía, habrás notado que triunfaron los que no, saben de amor, rodeada estás de libros que dicen en ti, saben de vida, y hoy te castiga la conciencia al no tener tu decisión. No quiero hablar, es natural, tienes razón, eso no soy, hombre a medida, muy poca cosa, lejos estoy de ser canción, que cantes vos, busqué el calor en un rincón, si solo estoy, por noche y día, y te dijeron que solo algún interés, me llevaría, al verte pasar, quiero yo gritar, todo aquel amor que ya se perdió, al verte pasar, quiero yo gritar, todo aquel amor que ya se perdió, No ¡Ya no lo va! Es natural, tienes razón, eso no soy, hombre a medida, muy poca cosa, lejos estoy de ser canción, que cantes vos, busqué el calor en un rincón, si solo estoy, por noche y día, y te dijeron que solo algún interés, me llevaría, al verte pasar, quiero yo gritar, oh oh oh, todo aquel amor que ya se perdió, al verte pasar, quiero yo gritar, oh oh oh, Todo aquel amor que ella se perdió Gracias por ver el video